Corazón, que si se ve, para dejarme aquí, no sigue entre esos ojos. Te alejaste, hay un tiempo de emoción, del sol al sol, desde ese mar, del sol, desde el lugar, sin primavera. Te alejaste, hay un tiempo de emoción, del sol, desde ese mar, del sol, desde ese mar. Te alejaste, hay un tiempo de emoción, del sol, desde ese mar. Te alejaste, hay un tiempo de emoción. 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 Te alejaste, hay un tiempo de emoción.